Hola, soy Francisco Más, tengo 16 años, juega un juicio sobre patines en Olimpia Patín Club Trinidad. Me conocen como Pancho. Tengo la oportunidad de jugar el campeonato Liga 1 con la primera edición. Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy en Almateur es Francisco Más, un talento en crecimiento en el hockey sobre patines, quien a los 16 años ya tiene roce en primera y fue convocado al preseleccionado argentino juvenil. Jugar con la primera división es algo muy lindo, es que se muestran muchas emociones al mismo tiempo, como felicidad, nervios, compartir nuevas experiencias con jugadores que ya tienen varios años en primera división. Y con la convocatoria en la selección argentina es una oportunidad muy grande y es muy apasionante. Su apodo es Pancho y su segundo apellido es Páez, y ambos sustantivos evocan a glorias vivientes de este deporte. El delantero juvenil va forjando su propia historia. Me empecé a los cuatro años en Olimpia, gracias a mis papás. Lo más lindo de este deporte, los compañeros que conseguí y la experiencia. El alumno de cuarto año del secundario, que tiene como referente deportivo a Juan Oviedo, indicó las mayores alegrías que tuvo hasta ahora y también una sonrisa afuera de la cancha. Lo más lindo que me ha pasado deportivamente ha sido debutar en primera y ser convocado para la preselección argentina. Lo más gracioso que me ha pasado en hockey ha sido irme para un campeonato en Buenos Aires con todos mis compañeros y bautizar a los más chicos. Finalmente, este raucino, hijo de Sabrina y de Alejandro, y hermano de Felipe, confesó sus sueños deportivos y lo que significa el hockey en su vida. Mi principal objetivo es seguir divirtiéndome con este hermoso deporte. Mis sueños es llegar a jugar a Europa, ser parte de la selección argentina. Y el hockey para mí es lo más lindo que tengo y no se lo compara con nada. Muchísimas gracias, Francisco Más, por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateu.